¿Qué pasa mi gente? Yo soy Taki y bienvenidos a mi friquísimo, ¿vale? Hoy se van a estrenar dos capitulazos, así es. Estoy hablando de Shingoku nookyojin, temporada 4 y de bruto, ¿vale? Primero, Shingoku nookyojin se está poniendo muy bueno, te lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Vete y mírate esta temporada que está muy bien y estoy muy hypeado porque estamos hablando del gran retumbar, ¿vale? Así que disfruten. Hoy os traigo información sobre cuándo se va a estrenar el capítulo 239 de Buruto Next Generation, ¿vale? Next Generation. Es que no sé, no hay mucho que decir sobre Buruto, salvo que está bien, bueno, está bien. Que eso creo, no sé si eres fan de Buruto porque yo no veo la serie de Buruto, soy más de Naruto, aunque Naruto tenga mucho relleno, pero bueno, ¿qué más da? Es que yo soy más de clásicos. Ese es hoy. El capítulo 239 se estrenará el próximo domingo 6 de marzo, ¿vale? Domingo 6 de marzo. Ahora a las 6 de la tarde, así que por favor, dale un like, suscríbete y nos vemos en otro video informativo. Es que tengo sueño, joder. ¡Pedro, papón! ¡Pedro, papón! ¡Pedro, papón! ¡Pedro! ¡Pedro!